Llevándola de paseo, otra gatita gárgola Que no sabe que te llaman mientras me la tengo que comer Porque soy una gárgola, me mantengo en lo oscuro Seguro que ya voy en el cuarto nivel Me encanta salir de noche Yo no le temo en la oscuridad Amigos, soy de la noche Aunque me rodee tanta maldad Porque yo soy una gárgola De noche salimos pa' deshacer Me muere discoteca, bailo llego Me la quiero volar Las mujeres se dejan envuelver Reggaeton de muda, donde suben Me la quiero volar De noche salimos pa' deshacer Me muere discoteca, bailo llego Me la quiero volar